¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Y! ¿Qué pasa, sucias? Hoy traemos a Chris Camaleo en el canal. Uno de mis primeros juegos al que jugué. Y es un juego de Mega Drive. Vamos allá. Primer nivel. Vamos a rushearnos el juego, ¿vale? No tengo pensado subir la serie. Porque es un juego muy poco desconocido. Y básicamente, pues... Porque, mira, me apetecía jugar así, a ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde nos rayamos, ¿vale? Es uno de los juegos que más he jugado yo en toda mi vida. Hemos conseguido la primera máscara. Chris Camaleo es un personaje que tiene que salvar a la gente. Que ha sido abducida por una máquina. Que era del barrio, ¿no? Una máquina de estas de... En realidad virtual. Un juego nuevo, ¿no? Y, pues, se ve que ha ido abduciendo a la peña. Y el niño... De aquí viene Chris, ¿no? Y el niño tiene que rescatar a la peña. Yo de pequeño tuve mis teorías de que... ¡Hostia, hostia! Rompiendo todo. De pequeño tenía mis teorías de que era la secuela de Alex Chris. Se lo decía a mi padre, pero mi padre sudaba de mí. Y decía que no. Eres tonto, tío. Vale. Lo que os iba a decir. Es un... ¡Hostia, cómo ha gustado el WhatsApp! Pues eso, estamos aquí nosotros para rescatar la peña. Y claro, al ser uno de los primeros juegos que jugué... He visto jugar a mi padre y toda la parada zarnalia, ¿no? Y me sé casi todos los segretos. Como por ejemplo esto, que te adelanta bastante el nivel. A ver... ¿Dónde me he metido? A ver, ¿qué hay aquí? Vale, pues, estos son como las monedas. No los diamantes. Los diamantitos estos. Y cada máscara tiene un superpoder. A ver, ¿aquí hay algo? No hay nada. Sí que hay algo, coño. Venga, un poco de tiempo. Y es importante. Ahora los primeros niveles son fáciles. Pero después es uno de los juegos más complicados que he visto. Joder, tío. ¿Qué mal estoy jugando, coño? Vamos a mirar a ver si aquí abajo hay algo. Nada. Aquí me acuerdo que se escondía algo. Que me acuerdo. Aquí había algo, ¿eh? Míralo. Una reliquia, quizás. Venga, un continuo. Yo me acuerdo, tío. Hace años que no juego este juego, ¿eh? La vez de estar. Pues lo he dicho, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hace años, hace la tira que no jugamos este juego. Pero real, real, ¿eh? Hostia. Venga, va. La bandera significa que se acaba el nivel. Vale, vamos ya. Time bonus. Aquí nos han pegado. No tenemos el hit bonus. Y estoy subiendo con el emulador este de Mega Drive. De Fusion... Fusion 64, ¿qué se llama? O Fusion, no sé qué. No sé. Fusion. Vale, vamos con la tercera máscara que nos encontramos. Que es el de Nocturne. Nunca me ha gustado. Que sirve para, bueno, para romper estas mentiras, ¿no? Ya veréis. Ahora los niveles se vuelven a complicar un poco más. Vamos a saltar por aquí arriba. Y, pues, yo me acuerdo de todo. Encima, el juego es larguísimo. Es larguísimo. Solo me lo he pasado una vez. Y fue cuando tenía la PSP, que tenía un emulador ahí. Y entonces ahí yo me lo pasé. No lo juego desde entonces. No lo juego desde entonces. Vamos a coger este. Y esto estaba mal hecho para la época. Porque es que no te dice en ningún momento de que este personaje puede escalar. ¿Sabes? O sea, lo tenías que descubrir tú. ¿Ves? Pulsando el círculo. No es mi caso. Pero estoy jugando un mando de Play 3. Me cago en la puta. Vamos a saltar por aquí. A ver, ¿me disparas? ¿Me disparas? ¿No me disparas? ¿Ves? Cuando no se ven los ojos, no disparan. Y cuando se ven los ojos, disparan. Me cago en Dios. Vale. Vamos a correr. Me cago en Dios. Vale. No, 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 no. Vale, vale, vale. Control, control, control. Vale. Las manos eran muy jodidas. Las manos si te ponías delante, te cogían y eran... Me cago en Dios. Vale. Esto, cuidado, cogido. Vamos con el chino. El chino este es la polla. Es uno de mis favoritos. No, mentira. Mi favorito va a aparecer de aquí poco. A ver, coño. Tira. Y tiene muchos caminos. Uf, nos iba a disparar, ¿eh? Hostia. Vale, con cuidado. Aquí no tienes que saltar muy alto porque si no te quedan las despinchas. Vamos a matar a estos dos. Me cago en Dios. Uf, se ha escondido. Vamos, ábrete la puerta. Vale. Uf, la mano no la había visto, loco. Vale. Aquí. Joder. Va, va. Sal, sal. Vale, muerto. Por ahí puede seguir, pero yo opto mejor por aquí abajo. ¿Vale? Vamos a ir por aquí abajo. Vamos a petar esto. Vale, aquí. Un chico de altito. Que si tiras así... Me cago en Dios. Lo tendría que haber matado, tío. Ahora me va a hacer daño, tío. Sal de aquí, hostia. Podremos subir ahí arriba. Que hay aquí. Creo que no había nada. No, aquí solo hay reliquias. Y esto de aquí abajo es un teletransporte. Vale. A la de 20 reliquias hemos pasado... No hemos pasado de nivel. Hemos pasado una zona secreta. ¿Vale? A la de 20 reliquias tenemos el superpoder. Que es básicamente, pues... Una barrera. O depende de lo que sea. ¿Vale? Y aquí arriba... Está mi personaje favorito. Que... ¿Es este quizás? Sí. Es este. Esto era un secreto, ¿vale? Que nos iba a ayudar para... Esto es para subir aquí arriba, ¿vale? Pero como tenemos este poder... Este nos va a ayudar ahora mucho en el siguiente nivel. Que este sí que es imposible. Aquí ya la curva de dificultad se va la puta, ¿vale? No era por aquí. Era por aquí abajo. ¿Vale? Te van apareciendo unos enemigos... Uf. Menos mal que había esa roca. Si no, me aplastaban. Tienes que ir rápido porque si no... Vale. Aquí tienes que abrir camino. Bien. Abre camino. Me cago en Dios. Uf. No, 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 no. Vale, vale. Va, va. Ahí estamos. Vamos a bajar. Un poco de la gotita. Aquí todo nos hace daño. Y con este... Claro. Puedes volar y te saltas toda la puta. ¿Vale? ¡Dios! ¡Dios! Vale. Esto es importante. Esto era una reliquia. Uf. No. Vamos a tener el no-hit bonus, tío. Uf. Un poco más si me daba eso, eh. No se me hubiera dado. Vale. Vamos a ir por aquí. Vale. Vamos con el no-hit bonus, eh. ¡Hostia! ¡Corre! Uf. Me lo... ¡No! Oh, qué susto, tío. Pensaba que me moría. No, 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 no. Vale. Esto mejor aquí. Vale. Hemos ido aquí. Vale. Aquí tenía... Aquí había un tanque. Tendría que haber cogido la puta bandera, tío. Este es el camino chungo. Este es el camino chungo, tío. Nos van a matar, tío. Es el puto camino chungo, tío. ¡No! El puto camino chungo, tío. ¡No, no, 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 no! Estamos muertos, estamos muertos. Hemos cogido el... ...camino chungo, tío. Tendría que haber pasado de eso. ¡Hostia! Vale, sucias. Aquí Ticero que te hemos vuelto un día después. Vale, estoy aquí en pelotas después de la ducha. Estoy grabando este gameplay. Dique sí, coño. Lo que habéis oído antes ha sido un susto de mi novia, ¿vale? Que se ve que había perdido el bus. Se había presentado así en mi casa sin avisar. Había picado. Pero yo, como estaba grabando y estaba con los cascos, no lo había escuchado. Y me ha metido un susto del carajo. Vale, vamos a pasarnos este nivel. Lo que he tenido que hacer ha sido tener que resumirlo otra vez. Y da la casualidad de que esta vez no he perdido mi favorito, ¿vale? Aunque lo voy a perder en breves. Porque aquí es súper jodido. ¡Hostia! Y un poco más si perdemos la vida. Ojo con la sierra. Lo voy a perder, ¿eh? Lo voy a perder. ¡Oh! ¿Por qué poco? Vamos a intentar meternos por aquí abajo. ¡Buah, buah, buah! Vienen a por nosotros. ¿Vale? ¡Hostia! Lo he rozado, lo he rozado. Estamos con el niño. ¡Uf! Un poco más si nos da esa mierda. A ver que nos quedan dos vidas, ¿eh? A ver que nos quedan dos vidas, tío. Aquí ya se ponen las cosas tensas, tío. El siguiente nivel creo que es aún más chungo. Joder que sí es más chungo. Me acuerdo, me acuerdo. Vale. Aquí no hay nada. Vamos a saltar por aquí. Saltamos. Saltamos. Vamos a la otra parte. Creo que es el último, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Ya veo la meta. ¡Di que sí! ¡Vámonos! Y este ya es el nivel último de la lava. No del juego, porque es que es larguísimo. Vale. Estamos aquí con el loco. Vamos a tirar esta mierda aquí. Vale, ya me acuerdo de esto. Esto era un poco jodido. ¿Ves? Hacías así. Vale. Podemos subir por aquí arriba. Vale. Aquí venía el hombre de fuego. Es que me acuerdo, tío. ¿Qué recuerdos, tío? ¿Cuándo era? ¡No! Ya me han dado, ya me han dado, tío. No lo podemos perder aquí, ¿vale? Porque esto era un poco chungo. Vale. Cuidado con eso. Vale. Ahora consiste esto en ir saltando estas cosas. Vale. Vamos a saltar ese de aquí. Y vamos a activar esto. Vale. Vale. Tenemos que ir pasando estas torres, ¿vale? Esta es la primera torre. No sé si llegaba, pero no me la quería jugar. Vale. Vamos a saltar. Vale, dale. Vale. El hombre de fuego aquí. Que si no tienes este, estás jodidísimo. Porque el niño, tío, si lo saltas, te hace daño. Así que... Vamos a saltar ahí. Cada vez las plataformas se van haciendo más chiquitinas. Eso de ahí abajo es una trampa. Te lleva al principio de todo. Y es una mierda. Vale. Vamos a matar esa mierda. Hecho. Está hecho. La última torre. Esto es chiquitín. Súper chiquitín. ¡No, tío! Vale. De aquí. Rápidos. Hay que ir aquí. Vale. Cuidamos esto. No, 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 no. Nada de rinocerontes, tío. Aquí el truco es matarlos así. Bien, bien. Vale. Ojo. Con mucho cuidado esto. Porque aquí creo que había algo importante. Sí. ¡Oh! ¡No lo he cogido! ¡No lo he cogido, tío! ¿Dónde estamos? Isla de Lion Lord. ¡Oh! Chunguísimo este. ¡Ojo! Vale. Este es un jefe. Es como un mini jefe, ¿no? No sé si me diría bien ese ahí, ¿eh? A ver. Tengo dos vidas, pero... Este va a ir mejor aquí. Vamos a coger esto primero. ¡No! Tío. Esta mierda, no. Vamos a coger tiempo. Importante. Descárate esto, amigo. Ese, ese, ese. Ese manda, ese manda. Vale. ¿Cómo se hacía la habilidad? Ehm... Vale. ¡No! ¡Sale ahí! ¡No! ¡Que nos haces niños! Vale. Estamos a la mierda. Estamos en la mierda ya, ¿eh? Hay que salir de aquí. Vale. ¿Tú qué tienes? Vale. Creo que es por aquí. ¿Es por aquí? ¿Podría ser por aquí? ¡Oh! Tiempo. Vamos. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Era por aquí. ¡Uh! ¡Qué buenas! Vale. Lo vamos a pasar mal. ¡Corre! Solo te digo que corras, chaval. Porque este es un nivel... ¡Hostia! Que esto no va a ir nada bien para aquí. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Ay! ¡Lol, tío! Estoy super... ¡No, no, no! ¡Ese no! ¡Una máscara o algo, tío! ¡No puedo tocar eso! ¡No puedo tocar eso! ¡No! ¡Dios! Esto sí que es imposible. Esto sí que es imposible, tío. Vamos, 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 vamos. El chino, el chino, el chino. Vamos con el chino. Vale. Ahora sí. Ahora hay que correr al juego, tío. ¡No! Vale. No te caigas. No te caigas. Bien. Vamos bien, vamos bien. No te caigas. ¡Ojo con ese! ¡Oh! ¡De putis! ¡De putis! ¡De putis! ¡No, no, 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 no! Vale, salta, salta por aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Le he tocado, le he tocado! ¡Aháchate! ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Uf! ¡Un poco más y lo toco! ¡Wow, wow! Es que, qué recuerdos, macho. ¿Qué recuerdos? Por arriba, por arriba, por acá abajo. Era imposible. No me acuerdo. No te caigas. ¿Aquí qué me das? ¿Qué me das aquí? ¿Nada? ¡Ah, tío, 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 tío! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Continuo, continuo. ¡Ah, tengo continues! ¡No! ¡Ahora sin el chino, tío! ¿Qué hago? ¡Vamos a morir! ¿Qué tienes? ¡Mierda de puntos, tío! ¡Vamos a morir, tío! ¡Somos el niño! ¡Vamos a morir, gente! ¡Vamos, sucias! ¡Por el canal! ¡Sáltalo! 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 ¡Vamos a correr! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cagada, cagada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Aquí hay que correr! ¿Vale? Como me lo vas a con el niño, tío ¡Va a ser legendario esto! ¡Esto se va a descontroler! ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡El chino! ¡El chino! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como lo sabía, como lo sabía! ¡Vale! ¡Joder! Es que encima la música te la ponen tensa, tensa ¡Vale! ¡No te caigas! ¡No! ¡Me han dado! ¡No, no, no! ¡Es por arriba! ¡Es por arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! 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 ¡Creo que esto era el final! ¿Esto era el final? ¡No era el final esto! ¡Vamos! ¡Coño, tío! ¡Sí que era el final! ¡Dios! ¡Qué nivel más tenso, tío! ¡Qué nivel más tenso, gente! ¡Y esto ya es más relajado! ¡Más relajado este! ¡Espero que os esté gustando Kid Camaleon! A mí, sin duda, tío, es un juego que... ¡Fua! ¡Es brutal! Vale, nos han dado aquí el rinoceronte para ir por aquí abajo pero vamos a ir nosotros a ir con el cine porque nos estamos rocheando el juego lo estamos jugando en plan al guarro ¿Vale? ¡No! ¡Hostia! Está hecho... Está hecho para joder, tío Vale, ¿y ahora qué? ¡Sáltalo! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Vale? Vamos con el niño con una vida, eh Aquí nos van a dar algo importantísimo Pues no ¿Vale? Ojo con esa mierda Bien Buah, no puedo tocar eso, eh Vamos a hacer un salto ¡Fua! ¡Ojo con...! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me ha dado! ¡Qué me...! ¡Buah! Me ha dado, tío Vale, ahora sí que es probable que perdamos vida ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué habrá aquí? ¿Un rinoceronte o algo, no? Sí Pues ya sabes Placa Y Placa ¡Buah! Esos reflejos me han dicho, eh ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¿Se está grabando? Bien Digo, no voy a estar aquí haciendo el gilipollas en pelotas ¡Buah! Este nivel es la hostia Es buenísimo, tío La ciudad La ciudad ¡Coño, tío! Ya me han dado Esa bienvenida, guapa ¿Ahora? ¿Ahora para dónde? Ah, es verdad No me acordaba No me acordaba No me acordaba No me acordaba Run 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 Uff Pensaba que había precipicio No No hay nada Ah, ya me acordé Esto es lo chungo Esto es lo chungo Vale Ah, me ha tenido que dar Loco Vale Tiempo y chino Hostia, hostia, hostia ¿Dónde va? ¿Dónde va este loco? Vale ¡Ah, mierda! ¡No! Ahí todo preciso Ahí, agachado Y va Me cierran la cara Dos continuos, gente Vamos con la segunda fase Espero que nos esté quedando Demasiado largo ¡Mierda! Me ha tenido que dar, tío Aquí creo que estaba la rana ¡Mírala! Este nivel es jodidísimo, eh Este nivel es jodidísimo Es posible que lo dejamos aquí, eh Con la rana eres más pequeño Eres más lento Pero te puedes pegar a los sitios Sí que me acuerdo de este sitio, tío Y se te hace súper incómodo Con la bola esa de fuego, tío ¡Qué asco lo tenía! ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Hostia! No me jodas que el... ¿Me lo he hecho? No ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Míralo! ¡Olé! ¡Y no me han tocado! Este nivel era imposible Ah, sí Sí que me han tocado Sí que me han tocado ¡Hostia! Bueno Este nivel es guapísimo también Es que todos Todos los niveles son guapos En este juego, tío Aquí el temazo The Kid Chameleon Vamos a ver qué nos dan aquí La mosca, quizás ¡No! ¡Es una vida! Ah, por la vida A ver ¡Hostia! ¡Se nos ha colado! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Es una trampa! ¡Dios, tío! ¡Qué injusto! ¡Piudermit, tío! Pasando del rino ¡No! ¡Ya me acordaba de esto! ¡Ya me acordaba de esto! ¡Es una tormenta! Ahora nevaba, tío No me acordaba de eso Y ahora empieza a granizar Y... 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 ¡Qué retraso, colega! Y te hace daño Creo que... ¡No! ¡La mano no, tío! ¡No, no, no, no! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí, tío! ¡Joder! Es que es muy difícil el juego, tío Parece fácil ¡Loco! Ya está, ya está Estamos muertos, eh Porque un toque de esos y ya... ¡No! ¡Fua! Estamos más que muertos ¿Vale? Creo que no debería haber caído aquí Porque si no me equivoco Si no me equivoco este sitio Creo que no tiene salida Creo que no tiene salida este sitio Efectivamente Efectivamente Este sitio No tiene salida No tiene salida este sitio No sé por qué hacían esto La verdad No hay algún punto aquí No, no, no Hay que volver a empezar ¡Give up, tío! ¿Qué es esto?